En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo, el Resucitado, esté con ustedes. Del Evangelio según San Juan. María se había quedado afuera, llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se asomó al sepulcro y vio a dos ángeles vestidos de blanco, sentados, uno a la cabecera y el otro a los pies del lugar donde había sido puesto el cuerpo de Jesús. Ellos le dijeron, Mujer, ¿por qué lloras? María respondió, Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Al decir esto, se dio vuelta y vio a Jesús que estaba allí, pero no lo reconoció. Jesús le preguntó, Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el cuidador del huerto, le respondió, Señor, si tú te lo has llevado, dime a dónde lo has puesto y yo iré a buscarlo. Jesús le dijo, María. Ella lo reconoció y le dijo en hebreo, Raboní, es decir, Maestro. Jesús le dijo, María Magdalena fue a anunciar a los discípulos que había visto al Señor y que Él le había dicho esas palabras. Hermanos, hermanas, al igual que María Magdalena, nosotros somos desafiados, especialmente en esta octava de Pascua, a ir a anunciar a otros discípulos que hemos visto al Señor. No hay mejor testimonio de la resurrección que aquel que transmite una experiencia de encuentro cara a cara, de encuentro existencial, directo, con la persona de Jesús resucitado. Y transmitirles también ese anuncio del cual, como la Magdalena, somos portadores. Cristo nos invita a decirles a todos que Él va a subir al Padre, va a subir a Dios, pero que ese Dios es también nuestro Dios y, por sobre todo, como lo rezamos a diario, es nuestro Padre. Contagiados de esta confianza que brota de un encargo que recibimos del propio Jesús resucitado, vayamos por todas partes a decir que Él está vivo y a decirles a quienes se sienten solos, huérfanos, que Él es nuestro Padre porque es nuestro Dios. A Él sea todo honor y gloria por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga a aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!